Muy buenas tardes, este es Jorge Mazapanta de Más Pesca y Aventura. Acompáñenos en esta aventura de pesca en la noche de catfish. Nos estamos dirigiendo hacia un estero que queda perpendicular al río Delaware. Allí vamos a conseguir un poco de carnada, vamos a pescar hoy solo con bluegill viva, con bluegill cortada, con bluegill en trocitos, en filete. Y vamos a tratar de pescar esos ansiados catfish. Puede ser que tengamos suerte, no sé, las últimas veces no hemos tenido mucha suerte, pero vamos a hacer todo lo posible por al menos pescar uno. Acabamos de llegar al río y está un poco alto realmente. Vamos a sacar nuestra vara ultralight. Desde la última vez que vine hay muchísima cantidad de agua, señores. Mucha más agua de la última vez que vine. Hacia acá. Voy a irme por este lado. para evitar en lo posible asustar a los peces. Y vamos a probar por primera vez esta caña. Oh, lanza increíble, men. Acabo de conseguir la primera. Duro, se me hizo bien duro realmente. Muy duro realmente conseguir. Acabo de conseguir la primera, señores. Se me hizo muy duro. Es diferente la caña. Es diferente el hilo. Por ende, se me hizo muy difícil hacer las adecuaciones para esta caña. Debo ir un poco más más pausado. Estaba hablando demasiado rápido. Vamos a ver si conseguimos otra. Espacio. Bien, ya nos coge la noche y no hemos no hemos capturado la carnada que necesitamos. Vamos a tratar con una con una florescente para ver qué pasa. Ahorita solamente hemos atrapado una y ya se acerca la hora de la noche y tenemos que estar en el río Delaware. Bien. Ahí tenemos tenemos tres tres carnadas de vivas y vamos ahora al río. Yo, yo Microphone check Make it a microphone check Give it a microphone I make the Make it a microphone Dead Don't step to me Newbie I can truly be Moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a Part-time Shadowcat Part-time That is not a guy That I would ever Want to try to Battle rap Snap Crack-a-pop Mind fried To a crisp Make an MC Into a wide-eyed Lunatic Y nos fuimos pa' dentro Fishing access only Vamos a poner Ah, bien, está pescando con mucha música adentro Lo vamos a insertar así y siempre vamos a limpiar la punta y vamos a hacer nuestro primer lanzamiento Le vamos Dios siempre nos ayude Un problema problema con la caña espero que no haya pasado nada con la fluida con la caña Vamos a ponerle en nuestros sujetadores, nuestra caña, y vamos a dejarle muy poquito, y vamos a ponerle nuestras campanitas, indicadoras. Ahí están las campanitas, si hay picada, esta se va a mover, va a indicar, ok, vamos a preparar la otra caña. Esa va a ser la carna de la segunda caña. Igualmente, que sea lo que Dios quiera, la vamos a lanzar a la mitad del río. Siempre, tenemos que considerar, hay que decirlo, no se cruce. Vamos a abrir un poquito, y dejar, vamos a darle un poquito. Esto es importante, porque en el momento en que jala el catfish, cuando tiene un poco de resistencia, el mismo se clava. La resistencia no se clava. A ver, bien, vamos a tomar la siguiente, la siguiente caña. Esta caña es un poco más, el hilo es un poco más liviano, solamente de 15 libras. Semana pasada, acabé sacando un, un catfish de 10 libras aquí. Fue muy bien con esta caña. Sin embargo, hoy, lo que voy a hacer es, voy a utilizarle con unos pedazos más pequeños de pez. Porque hay unos catfish de una, entre 5 y 10 libras, que no tienen una boca tan grande. Así que esta caña la voy a, la voy a dedicar a esa cantidad, a esos peces. Los peces que no tienen una, un, una boca tan grande. Le voy a estar haciendo unos chunks, así, pequeños. Y a esta la vamos a mantener un poco más cerca. Tenemos alguien más pescando unos 100 metros más, más abajo. Algo está jalando la segunda caña. Bien, entonces, y este sí, le vamos a mantener con el, con el reel abierto para que, en este caso. Tengo un, como unos señores. Me gustó, le iba a sacar la caña. Me gustó, le iba a sacar la caña. Super pesado Aprender un poco Ahí está Esa es una bestia Esa es una bestia Esa es una bestia Es una bestia de flagel Vamos a tratar de no perder mucho con él Se va, se va, se va Me he bañado también ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? ¡Wow! Flathead ¡Wow! 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 ¡Esta fue buena! Me enredaste Me enredaste todas las todas las líneas ahorita Vamos a mantener esta línea Esta línea en el agua ¡Wow! 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 ¡Miren esa hermosura! ¡Miren esa hermosura de Flathead! ¡Sí! ¡Sí! ¡De eso estábamos hablando señores! ¡De eso estábamos hablando! Vamos a ver cuánto pesa ¡Gracias! 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 Vamos a ver esta hermosura ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? Ahí está 0.0 0.0 0.0 Vamos a alzar esto y esta hermosura pesa 14.83 14.83 14.83 libras Eso Vamos a sacarle a ver ¡Eco! ¡Miren señores! ¡Qué hermoso! Flathead Hermoso Flathead 15 libras 15 libras 14.83 libras La verdad bien, bien, bien alegre de haber sacado ese tremendo pesme 14.83 libras de Flathead ese catfish El año pasado eh pude sacar más o menos del mismo tamaño este año he sacado uno de 22 pero este de aquí jaló demasiado duro se comió una Bluegill entera bueno seguimos ahorita con las cañas las cañas están ahí ahí está el Flathead vamos a llevar a la casa no podemos liberarlo tampoco si es que hay muchas personas que dicen libéralo, libéralo captura y libera los Flatheads aquí son una especie son una especie eh eh peligrosa y así ha sido introducida y así que no no lo podemos devolver ah tenemos dos la una caña con con ternada viva la otra está con una cabeza de Bluegill acá está esta otra caña con una parte del cuerpo de Bluegill y aquí tenemos un pedazo más y tendríamos solo eso realmente de de carnada y pues si no tenemos más carnada no tendremos que ir a la casa veamos que sucede bien ya nos hemos cambiado de de lugar no había ningún pique en el lugar donde estábamos así que trajimos las dos cañas acá lamentablemente una dos cañas se me quedaron que atranco el 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 los anzuelos dentro así que tuve que romper así y bueno me demoré en hacerle el el arreglo pero bueno miren ahí está el ahí está el el cactus de hoy y bueno vamos a saquearnos aquí unos 20 o 30 minutos si tenemos acción pasaré el el video de lo contrario me despido muchísimas gracias por ver el video espero que les guste y pues no se olviden suscribanse al canal denle like y nos vemos nos vemos bye bye